En Meganoticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida a Víctor Ramírez, socio de la consultora P21 Energía y Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Víctor Ramsés, gracias por estar con nosotros. O sea, este asunto, Ramsés, sin ser yo especialista, tiene toda la vida, toda la vida, ¿no? Y este robo de energía a través de los famosos diablitos o de poner un medidor que no corresponde verdaderamente a la carga que se tiene en los domicilios que luego es utilizado como fábricas, pues esa es colusión de los empleados de aquella compañía de luz y fuerza del centro extinta, ¿no? Se dedicaban a eso y la gran mayoría, yo no digo que todos, pero muchos. ¿Y ahora de los de la CFE o no es así, Ramsés? Sí, es así y creo que continuará a lo largo de todos estos años que están por venir. Yo creo que lo que debemos de revisar no es solo las cuestiones que tienen los diablitos en los medidores, sino también las cargas adicionales que se tienen en las redes de distribución. Y ustedes pueden ver en la Ciudad de México cuántos lugares hay hoy en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de puestos ambulantes en donde muchos de estos puestos se cuelgan, ya sean en el alumbrado público o en redes que están ahí de cerca donde están ellos. Entonces, aunado a los diablitos y todo esto, es un gran problema y está ocasionando sobre todo mantenimientos a los transformadores, quema de los transformadores y una carga excesiva en las líneas de distribución, que esto va a originar un gran inconveniente a la Comisión Federal de Electricidad. Hemos visto, y no me van a dejar mentir, hemos visto un incremento sobre todo del ambulantaje en la Ciudad de México y no creo que cada puesto de ambulantes que tiene hoy en día un foco o tiene para utilizar algo, tiene un propio medidor. Entonces, yo creo que hay que adicionarle no solo los diablitos, sino el problema que en todo nuestro país también está significando en ciertos lugares que se están conectando en las calles y esto le está lacerando muchos problemas a los que sí tienen un medidor real y que tienen que pagar la electricidad respectiva y dejar en claro que el mayor costo que paga un individuo hoy en día está en la distribución cuando tú ves tu recibo de luz. Es decir, estamos ayudando a ciertos individuos a que lo que pagamos nosotros en cada kilowatt de la distribución, otros lo están utilizando y por eso es tan cara la distribución y transmisión en los recibos de luz de nuestro país. Víctor Ramírez, tu primera opinión. ¿Esto va para largo? ¿Cómo dice Ramses Pech? Bueno, lo primero es que, como bien dices, es un asunto que lleva décadas, no es un asunto nuevo y es un asunto que ha sido una falta de regularización de parte de quienes están a cargo de esto. Lo primero que hay que decir es que sí hay algunos mitos, por ejemplo, sobre la forma en la que se roba energía eléctrica. Un punto grave, por ejemplo, es que mucha gente dice que tienen una casa y con el medidor de casa ponen una fábrica atrás. Sí, es algo irregular, sin embargo, eso al usuario no le conviene porque como tienes una fábrica, la fábrica demanda mucho más energía que un hogar y en el momento en el que demanda mucho más energía sale del límite de la tarifa subsidiada, crece mucho más y deja de ser conveniente estar en esta tarifa. ¿Por qué deja de ser conveniente? Un usuario en tarifa pequeña demanda baja tensión, que es el que deberían tener las tienditas o fábricas, digamos, pequeñas, va a tener una tarifa por ahí de unos dos pesos. Entonces, depende de qué región del país, pero es mayor a los dos pesos, mientras que un usuario doméstico en tarifa no subsidiada puede tener tarifas de hasta cinco pesos el kilowatt hora. Entonces, por ahí no hay mucho. Lo que sí, ahí se coincido, es lo que dice Ramsés, quien se cuelga de la energía eléctrica de forma indebida, quien utiliza algunas formas para alterar el sistema, pero la realidad es que también se han dejado de tomar medidas al respecto. En mayo de 2019 la Comisión Reguladora de Energía aprobó y mandó a publicar disposiciones administrativas de carácter general en materia de transmisión y distribución que le iban a permitir tanto a la CRE como a la CFE distribución frenar el robo de energía desde el punto de vista de una red que es parte de un mercado, de una red mercado. El problema es que Secretaría de Energía en ese mismo mes mandó un oficio para bloquear la publicación de esas disposiciones y actualmente CFE no tiene las herramientas legales necesarias para frenar esto, sino que tiene una serie de herramientas legadas previas al 2013 y eso pues le quita dientes y facilita el robo de energía, ¿no? Híjole, pues entonces esto va para el acto. Víctor Ramírez, Ramsés, vamos a hacer la primera pausa de dos minutos y regresamos con este tema, el robo de energía, los famosos diablitos, más famosos de lo que pensábamos. Volvemos. El robo de energía. Hace uno, antes, cuando todavía existía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, hicimos unos sondeos, unas investigaciones, unos testimonios con trabajadores de esta extinta industria aquí en TBC Noticias y resultaba que en Iztapalapa los lectores de los medidores eran los grandes ganones porque llegaban a una casa y tenían uso doméstico, pagaban lo que se paga en una casa, pero adentro era una fábrica donde consumían muchísima electricidad y entonces, ¿qué hacían? Pues le daban una lana ahí al empleado lector del medidor para que la siguiera reportando como domicilio y entonces es ahí donde, o sea, el país pierde, Ramsés. Entonces, pierde por todos lados. ¿Cuánta cantidad de energía deja de cobrarse como debe ser en este país, Ramsés? Sí, y yo creo que una de las cosas que tenemos que estar revisando es, a ver, si te das una caminada por la Ciudad de México, como bien lo comentas, en algunos lugares todavía existen aquellos medidores cuadrados y en algunas casas hay unos medidores muy obsoletos, en otros ya no es la medición tal cual, sino se hace un estimado y creo que lo que falta hoy en día y creo que es más complicado para la Comisión Federal de Electricidad porque está atado hoy en día en manos, es que tendría que hacer un cambio total de los medidores en zonas metropolitanas como el Valle de México actualizándolo porque hoy en día muchos de los medidores ya es, se puede hacer la medición a uno, dos, tres metros, hay medidores que ya es más complicado hacer todo lo que se hacía anteriormente, pero en muchas de las ciudades de nuestro país y principalmente en el Valle de México todavía hay medidores que datan de hace más de 30, 40 años y la realidad es esa. ¿Cómo hacer para actualizar, modernizar la medición que tenga la Comisión Federal de Electricidad para poder disminuir estas pérdidas? Y la otra, la distribución que se tiene en las redes que están en las ciudades, pues es muy complicado determinar en dónde cae la tensión, en dónde está la bajada de la corriente, cuánto es la que se está utilizando, porque la realidad es que la generación de la electricidad para que llegue al usuario final dependerá de la transmisión y las pérdidas mayormente, como bien lo comentas, están en las redes de distribución y tarde o temprano dependerá mucho si las líneas de la distribución están reforzadas y van a poder mantener la cantidad de energía que está demandando. Y vuelvo y repito, ya sé que tengan una fábrica atrás o que estés en un lugar donde hay puestos de ambulantaje, donde se conectan a la red pública y sobre todo esto genera una mayor cantidad de demanda electriciana. Víctor Ramírez, porque ya lo comentas, esto es un asunto de hace muchas décadas. Pues entonces hemos vivido con eso, Víctor, ¿no? O sea, no ha pasado nada, o sea, no ha habido apagones considerables, o sí. A ver, creo que hay que hacer un poquito recapitular qué es lo que había y qué es lo que hay ahorita, porque las cosas sí han cambiado y desde mi punto de vista ha sido importante el cambio. ¿Cuándo se pierde en este momento de energía eléctrica? Técnicamente se habla de pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas son las que son inevitables, o bueno, no son inevitables, se pueden disminuir cuando modernizas la red eléctrica, pero son asuntos meramente técnicos. Las pérdidas no técnicas es la forma en la que CFE históricamente le ha llamado al robo de energía. Las pérdidas en total son alrededor del 12% de la energía del sistema, que estamos hablando de por ahí de unos 42 terawatts hora que se perdieron el año pasado, mientras que las pérdidas no técnicas son solamente la mitad. Cuando todavía hace unos años, cuando veíamos los mapas, la parte de pérdidas técnicas y no técnicas, perdón, de pérdidas no técnicas, o sea, de robo de energía, veíamos como todo el país iba bajando sus pérdidas, o sea, de su robo de energía, pero siempre CFE nos puso, incluso ya después de la extinción de Lucifuera en el centro, siempre nos ponía en gris la zona donde estaba Lucifuera en el centro, la zona centro del país. ¿Eso qué quiere decir? Que no estaba del todo controlado el asunto en esta zona, sin embargo, sí hay que decirlo, después de la extinción de Lucifuera en el centro, CFE hizo una inversión muy fuerte, se cambiaron muchísimos medidores, y se siguen cambiando muchísimos medidores en la Ciudad de México y en la zona conurbada y en la zona que fue de influencia de CFE. Pero quisiera tocar un punto todavía que es más importante. Cuando un usuario de energía eléctrica, sobre todo una empresa, puede migrar al mercado eléctrico mayorista, deja de ser un usuario básico para volverse un usuario calificado, el costo más grande que tiene es el costo de medición. Tiene que invertir por lo menos unos 20 mil dólares por cada centro de carga para modernizar su sistema de medición. Entonces, tiene una visión muy clara, que es la forma en la que puede participar en el mercado eléctrico. El hecho de tener participantes privados en el mercado eléctrico que están generando y consumiendo, y que los médicos se tienen en algún momento que socializar, ha hecho que el operador del sistema vuelva mucho más estricta la medición para así evitar pérdidas, y todos aquellos que están en el mercado eléctrico, los grandes usuarios, tenemos certeza de cuánta energía están consumiendo cada minuto, a diferencia de los usuarios básicos, que aunque sí se ha modernizado el sistema, se tienen que tomar todavía muchas medidas. Sí, porque aquí, Ramses, Víctor, toca un tema importante. La participación de los privados. La administración pasada fue absolutamente relegados. Todo SFE, toda la que es generación, distribución, toda la dinámica de la energía eléctrica es a través de SFE. ¿Eso le conviene al país? ¿Defendemos nuestra luz? ¿La luz es nuestra y así la vamos a defender con esa soberanía? Bueno, a ver, yo creo que hay que dejar algo muy importante, sobre todo en el mercado eléctrico mexicano. A ver, el control de la generación de la electricidad, sobre todo que se tiene en este país, pues es por parte de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de las plantas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, la electricidad que producen los productores independientes de energía, junto con los de subasta de largo plazo, en su permiso que tienen, reza, que tienen que vender la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Y en el dado caso que exista un excedente, lo pueden vender al mercado. Pero entonces quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad en el mercado de generación controla entre el 70 y el 75% del total de la electricidad generada. Ahí no hay discusión. En la parte de distribución y transmisión, pues reza en la Constitución y en las modificaciones que hicieron, pues que también que la transmisión y distribución es una protestada de la nación donde le ceden esta operatividad a la Comisión Federal de Electricidad. En donde hay una gran disputa, bueno, dependerá del tipo de cliente que tú tengas, que es en el usuario final, donde el doméstico, el único por el momento, es la Comisión Federal de Electricidad, que da servicio a los más de 40 millones de usuarios en la parte doméstica. En donde está la batalla, bueno, en la parte de usuarios finales, está en la parte comercial e industrial junto con los privados. Pero aquí yo creo que dejar algo muy importante. De acuerdo al presupuesto que se está revisando y que se va a dar, el total de la prestación de servicios públicos es casi de 295 mil millones de pesos que se da a la Comisión Federal de Electricidad, del cual para la parte de la generación de la electricidad se le dan alrededor de 100 millones. Perdimos, perdimos. Nos quedamos con la cifra de 295 mil millones de pesos en generación. Y de repente te interrumpiste, mi Ramses. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para que nos des esa cifra exacta, porque no la alcanzamos a escuchar. Víctor Ramses, regresamos en dos minutos. La cifra del presupuesto total, 295 mil millones de pesos van a ir para generación de energía, ¿así es? No, 295 mil millones van a lo que se llama prestación de servicios públicos, que es información de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Para la parte de generación, se tiene estimado un total de más o menos 123 mil millones de pesos, que el año pasado fueron alrededor de 96 mil. Esto significa que le están dando una mayor cantidad de dinero para la parte de generación por las plantas que hoy en día está operando el fideicomiso, pero más tarde ya le están asignando dinero para la operatividad de estas. Y en la parte de la red de transmisión, les han aumentado de 10 mil, de casi 11 mil millones de pesos a 17 mil, 18 mil millones en números cerrados que estoy dando. En la parte de la distribución, pasa de 43 mil a 54 mil millones. Y en la parte de la comercialización de la electricidad, que es lo que dan de los horarios finales, de 42 a 47 mil millones. ¿Qué significa esto? Que le están aumentando a la Comisión General de Electricidad presupuesto para la parte de las inversiones en la prestación de servicios públicos. Y lo más destacado que hay que dejar en claro es que más del 30 por ciento del total de la inversión de la prestación de servicios públicos va y se va en la generación de la electricidad. Y solo el 15 por ciento se va en la parte de la distribución. Y es ahí donde vemos los principales problemas ante un presupuesto que se ha incrementado de 43 a 54 mil millones en la parte de distribución. Y lo que podemos decir es que no hay dinero que dé. Por lo tanto, yo creo que la modernización de la red de distribución dependerá no solo del dinero que le pueda asignar el gobierno, sino la posibilidad de que el sector privado pueda entrar como lo hace China en un momento dado y lo ha hecho para su red de transmisión y distribución. ¿Y el nuevo gobierno tendrá ya esa visión, Víctor Ramírez, de ya darle mayor apertura a la iniciativa privada o no? No, para nada. De hecho, con la reforma se mantiene los servicios públicos de transmisión y distribución dentro del monopolio de Estado, aunque no les gusta que se llame monopolio de Estado. A ver, la realidad es que muy buena parte de las aportaciones o más bien el crecimiento de la red en las últimas tres décadas ha sido básicamente aportación de privados. No estamos hablando de que haya habido grandes inversiones por parte de Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el asunto del robo yo quiero insistir en esta parte y es que el robo se puede combatir muy muy bien desde una estructura de mercado. En el momento en el que entran los grandes usuarios por ese punto del mercado eléctrico, lo primero que tienen que hacer es cambiar sus pedidores para poder tener la capacidad necesaria. Cuando les digo capacidad es como si hablábamos del ancho de banda de las líneas para que lleguen hasta su sitio y poder medir de forma correcta la energía. La inversión, bien lo dice Ramsés, yo creo que se va a quedar corta, lo que se requiere invertir es muchísimo más todavía. Lo que han hablado de inversión en redes desde la presentación del programa es todavía muy muy poca pero también hablemos de que la inversión, las inversiones más grandes las hacen privadas cuando quieren ampliar su capacidad. lo que suele pagar también algunos es el crecimiento de la red eléctrica también suele estar cubierta por otro tipo de presupuestos. Y pues ¿qué es lo que yo considero va a seguir la modernización de la red? Sin embargo el problema es más bien humano como bien lo decías. Si sigue habiendo gente que esté dispuesta dentro de la Comisión de la electricidad que esté dispuesta a cobrar por diablito cuando eso genera pérdidas millonarias al Estado pues aunque tengamos toda la tecnología va a ser muy difícil saber quién y dónde se está robando la energía. Es muy difícil saber eso Ramsés o sea no hay algún tipo de de mecanismo que identifique dónde hay menos o mayor carga y que no esté llegando el dinero o sea no sé si hay un estimado así que tengan ahí los de CFE o estamos a expensas de estos empleados corruptos. No lo que pasa a ver lo que hay que entender a ver la electricidad son electrones que se mueven y no entran a la casa de uno y no se mantienen estacionarios tal cual entran a la casa vuelven a salir y lo que te mide en el medidor son los picos cuando se incrementa o se prende algún equipo por ejemplo si tú lo ves cuando se prende tu refrigerador y si tienes la oportunidad de salir al medidor vas a ver una alza de movilidad mayor en la parte de la medición lo único que tú tienes para poder medir que realmente cuánto es el consumo de la electricidad es por parte de los medidores y el balance que hace el Senado hace de entrega de electricidad en toda la red de transmisión distribución y en todas las regiones o sea hay un volumen determinado pero saber en específico en qué punto se están robando cuánto están robando cuánto es la caída de tensión dónde está el problema es muy complicado y depende mucho de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad que a pie muchos de los casos pues tienen que ir a hacer las mediciones respectivas cuando te llega tu recibo y en otros casos como podemos ser el alumbrado público muchos de las ciudades como lo calculan es dependiendo del número de focos y el kilowatt de cada foco y eso es como se calcula el costo pero cuando un puesto ambulante se conecta a ese alumbrado público pues ya no va a diferir porque es como calcula la Comisión Federal de Electricidad es muy complicado la medición como bien lo dice Víctor más complicado es saber con exactitud cuánto realmente se consume en toda la infraestructura que se tiene en la redistribución Víctor entonces ese ha sido el motivo por el cual no se ha erradicado este robo hormiga pero que es millonario de robo de energía eléctrica como los se juntan un poco el hambre y las ganas de comer el problema también por ejemplo en la zona centro del país es que regularizarlo fue muy difícil hubo zonas donde la gente de CFE en 2009 2010 intentaba entrar y era imposible que pudieran entrar y pues era muy importante obviamente salvaguardar su seguridad física pero si es un asunto complicado se puede usar tecnología podemos saber en dónde hay si tiene que ser un sistema de micrometición claro que hay tecnología para hacerlo el asunto es que se tiene que invertir muchísimo y lo que tenemos ahorita que invertir también es en redes inteligentes que no solamente nos permitan saber eso sino conocer los flujos de energía de un lugar a otro y así poder hacerlo si se puede pero se requiere una inversión millonaria y como lo mencionaba ahorita la prioridad es robustizar el sistema porque la cantidad de energía que se puede generar no necesariamente es la adecuada para satisfacer la demanda lo que causa pérdidas de tensión Ramsés en otros países también se roban la energía como aquí con estos famosos diablitos ¿es común? pues dependerá mucho del país pero puede ser común yo creo que también por ejemplo lo hemos observado en ciertos análisis que hemos hecho en China a veces en el propio Estados Unidos en la comunidad europea pero yo creo que es menos pero el problema no aquí es que se lo roben sino el problema es que cada vez que tú robas causas un problema en la red de distribución ¿qué quiere decir esto? supongamos voy a dar un ejemplo supongamos que en la zona vamos a poner en la zona rosa que todos sabemos cómo están las cuestiones ahí imagínate un transformador que estaba para 10 casas con un hotel ahí de repente llegan 10, 15 puestos ambulantes 20 puestos ambulantes imagínate la tensión que tiene ese transformador para poder convertir y bajar esa electricidad en esa zona entonces aquí el problema no radica solo en la parte de la medición sino radica también en cuántos más se adicionan en la red de distribución y se cuelgan hemos visto que algunos de la Comisión Federal de Electricidad llegan con seguridad quitan los cables que están conectados a la madeja que se crea ahí y tarde o temprano se vuelven a volver a instalar y empieza la quema de los quemadores hoy que por ejemplo en la Ciudad de México la temperatura se incrementa pues imagínate entre más gente se conecte al alumbrado sin tener una medición cómo puede la Comisión Federal de Electricidad o aquel que controle saber qué tipo de transformador colocar para que no se vaya a quemar ante una demanda incremental en un tiempo dado está bueno el asunto porque se ve muy complicado 30 segundos Víctor Ramírez ¿qué se vislumbra en esto? ¿mejoría? ¿seguiremos igual? ¿vamos para atrás? pues yo creo que se tendría que hacer una inversión fuerte si no no vamos a tener mejoría hay que decir algo que los transformadores tampoco es que se diseñen exactamente para el consumo se diseñen un poquito más y por norma no puedes usar más del 80% de lo que el transformador entonces los problemas no son tan constantes digamos aunque sí claro que los hay exactamente Víctor Ramírez Ramsés Pech muchísimas gracias por haber estado con nosotros muy interesantes sus conceptos en torno a estos famosos diablitos y al robo de energía y cómo nos encontramos pues ojalá ojalá en este sexenio pues vaya vaya todo depurándose mucho más aquí vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos de dos minutos de dos minutos